Cuba Información En cualquier país, hacer llamados públicos a una intervención extranjera es un delito duramente penado, especialmente en Estados Unidos. Es lo que hacen cada día de forma más descarada dirigentes de la oposición y directores de medios privados de Venezuela. David Smolanski, alcalde opositor del municipio acomodado El Atillo, de Caracas, advertía en las redes sociales sobre un supuesto uso de armas químicas por parte de la policía venezolana. Atención comunidad internacional, Nicolás Maduro comienza a usar armas químicas como en Siria, escribí en su cuenta de Twitter. Lo hacía días después del bombardeo de Estados Unidos en Siria, con la excusa de un supuesto uso de esas armas prohibidas por el ejército árabe sirio. Las armas químicas venezolanas eran, finalmente, los gases lacrimógenos de la policía. La portada del semanario venezolano El Nuevo País era aún más elocuente. Trump tendrá que ocuparse de Maduro, se leía a toda página. Y contenía un segundo mensaje aún más clarificador. ¿Cómo Venezuela quedó en el medio de la lucha contra el terrorismo islámico? Recientemente, era sacada del aire en Venezuela la señal de CNN por una acción de fake news, con un tema similar, un reportaje sobre la supuesta venta de pasaportes venezolanos al grupo libanés Hezbollah, que Estados Unidos califica como terrorista. Un video que, además, trataba de involucrar al vicepresidente venezolano Tarek El Aysami con el narcotráfico internacional. Es el mismo esquema mediático que facilitó los bombardeos o la intervención militar en Yugoslavia, en Irak, en Libia y en Siria. La oposición y los medios privados de Venezuela hacen el trabajo necesario para el relato que necesita la invasión. Es el bombardeo de las mentes, previo al bombardeo de las calles. Por ello, es más urgente que nunca una respuesta legal y penal contundente, ya sin demoras.